Hoy, para saber especial, dice a toda la bandera, chambeadora, bailadora, que nos están acompañando con ese número, con ese tema. Vamos y Gaviero, vamos a bailar, vamos a la pista, vamos a presentar ese número, un tema nuevo, a más o menos personas especiales, a toda la bandera, chambeadora, bailadora, que nos está bien. El caballo, a la cámara, chambeira. ¡Ay mamachita! ¡Y llegó el sabor! ¡Venga el sabor, saloso! ¡Llegó el maldito perrio! ¡Brooklyn perrio! ¡Ay, donis! ¡Y llegó el sabor! ¡Toda la maldita chicha, bello! ¡Algo ahí para no llerse! ¡Y llegó el sabor! ¡Llegó la cámara, chambeira! ¡Ya llegó la cámara, chambeira! ¡Y grave la cámara, chambeira! ¡Venga! ¡Retumba perro! ¡Y llegó el sabor! ¡Retumba perro! ¡Este es más chambas! ¡Siempre con el más chambas! ¡Gosa, goza! ¡Desde Brooklyn venimos! ¡Alboripay llegamos! ¡Pura Pachuchavenio! ¡Siempre apoyamos a los chambas! ¡Siempre chamba, oh! ¡Siempre chamba, oh! ¡Siempre chamba, oh! ¡Chamba, oh! ¡Chamba, oh! ¡El que sabe, sabe! ¡Chamba soperrón! ¡Chamba, oh! ¡Dice Pancho Martínez! ¡Llegó la cámara, sabre, sonidera! ¡Atentamente los moques! ¡Siempre chamba, oh! ¡Siempre chamba, oh! ¡Chamba, oh! ¡Chamba, oh! ¡Laurita, si yo te quise! ¡Laurita! ¡Se llama Laurita! ¡Se extraño, Laurita! ¡Para todas las Lauritas! ¡Generamos! ¿Dónde está Laurita? ¿Dónde está Laurita? ¡Ya la mira, está en la pista! ¡Esa es Laurita! ¡Juanito Live! ¡Venga, querido para Juanito! ¡Eres mi tesoro, Laurita! ¡Por eso te imploro! ¡Laurita! ¡Vas a mi lado! ¡Los chavos de mis equis! ¡Porque siempre chamba, oh! ¡Siempre chamba, oh! ¡Chamba, oh! ¡Chamba, oh! ¡Ya llegó el Pepe! ¡Ya llegó! ¡Pulés el Pepe! ¡Producción Muñoz! ¡Aclisco Puebla! ¡Con un chambazo bien perrón! ¡Chamba, oh! ¡Lo dice la cámara, chambera! ¡Llegó a toda la gente! ¡Acaclado, Osorio, Puebla! ¡Toda la familia! ¡Aviles Martínez! ¡Siempre chamba, oh! ¡Siempre chamba, oh! ¡Chamba, oh! ¡Chamba, oh! ¡El que sabe, sabe! ¡Así retumba, chavo! ¡Que retumba, chavo! ¡Chambiando señores! ¡En bandas del capa! ¡Jale con mi favor! ¡Andrés! ¡Llegó sonido Julia Star! ¡El esquino de mi placa son! ¡El que lo quinta! ¡El que lo borre! ¡Le metemos los putazos! ¡Atentamente! ¡Ese es la lito! ¡Toda la mano a brazo! ¡Pico chame de Brooklyn, perro! ¡Ese es el chen! ¡Siempre chamba, oh! ¡Siempre chamba, oh! ¡Chamba, oh! ¡Chamba, oh! ¡Chamba, soperrón! ¡Chamba, oh! Llegó más chambas Desde la Ciudad de Nueva York ¡Venga para los chambas! ¡Ya llegaron los chambas! ¡Esa lulú! ¡Venga la lulú! ¡Toma los chambas! ¡Y el cuchillo sin amor, venga! ¡Los chambas bailando en la pista! ¡Los chambas bailando en la pista! ¡Y el chambas retumbando! ¡André! ¡Ya llegó el sonido cuida! ¡Con un chambazo bien perrón! ¡Chamba, oh! ¡Uno más! ¡Chamba, oh! ¡Otro más! ¡Chamba, oh! ¡Ah! ¡Toda la sangre sonidera! ¡Ya llegó! ¡No toda la sangre sonidera! ¡Atentamente el Smokey! Laurita, el tesoro Laurita, por eso te imploro Laurita, vuelvas para todas las Lauritas Laurita, porque te amo Este tema perrón ¡Ay, corazón! ¡Dice Prisio Martínez! ¡Otro cachito para todas las Lauritas! ¡Retumba, perrón! ¡Retumba, perrón! ¡Dice la urbe de hierro! ¡La cama de chambera! ¡Ay, mamachita! ¡Somos pocos pero locos! ¡Pura Chucha Avenio! ¡Hoy presentes! ¡Ale! ¡Ale! ¡Todo Brooklyn Barrio! ¡Toda la chul! ¡Todo Brooklyn! ¡Hasta Puripar! ¡Ya presentes hoy! ¡Ah! ¡Ah! Para todas las Lauritas ¿Dónde está la Laurita? ¡Cómo te extraño, chiquitita! ¡Con mucho, mucho amor! ¡Ey, señor! ¡Ahí está pagando más chambas! ¡Ese cuchillo sin amor! ¡Y la lulú! Los chambas bailando en la pista ¡Los chambas bailando en la pista! ¡Así retumba, chavo! ¡Así retumba, chavo! ¡Champián, los señales retomantes y decapaz! ¡Ajá! ¡Por acciones! ¡Martínez! ¡Así retumba, chavo! ¡Y estos alrededores! ¡Por qué te angusté, Laurita! ¡Llegó la gente del hombre! ¡Que quise, Laurita! ¡La gente de Red Van! ¡Cuánto te extraño, la verdad! ¡Ese poblanito! ¡Por qué te amo! ¡Y su señora esposa, la señora Claudia! ¡Con mucho chambas subió el perrón! ¡Chamba! ¡Oh! ¡Ahí están los chambas en la pista bailando! ¡Los chambas en la pista bailando! ¡Es mi tesoro! ¡Así retumba el coronita! ¡Yo te imploro! ¡Y retumba el coronita! ¡Vas a mi lado, Laurita! ¡Por qué te amo! ¡Retumbados de la ciudad de Valle de Or! ¡Ajá! ¡Corazón! ¡La cama, la chambera! ¡Llega el punto lento! ¡Ahí está el Tony! ¡Ahí está el Tony! ¡Con mucho chambas o bien perrón! ¡Chamba! ¡La música sabrosa! ¡Para todas las Lauritas! ¡Juanito Lai! ¡Y buen sabor! ¡Cómale el gusto al cachito perrón! ¡Ese Juanito Lai! ¡Ya grabando el evento! ¡Ahí está el Tony! ¡Gosa, gosa! ¡Legra, grita, grita! ¡Venga! ¡Dice Pancho Martínez! ¡Chambas o bien perrón! ¡Garazónido Queens! ¡Chamba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chamba! ¡Oh! ¡Ya se va la Laurita! ¡Se va el número, se va el tema! ¡Dice el Gabacho! ¡Dice el Gabacho! ¡La Cámara Chambera! ¡Ay, mamachita! ¡Ah! 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 ¡Ahí nomás sabemos el número, el tema hoy en este programa! ¡Claro que sí! ¡En esta noche! ¡Queremos saludar con este número! ¡Dice para toda la gente que nos está acompañando! ¡Para toda la gente que hoy está presente en Arubena! ¡Claro que sí! ¡Presiona un gran saludo! ¡Así es como estamos iniciando! ¡Por ahí ya viene lo que es la presencia, participación de Sonido Eterno! ¡Sonido Queens! ¡Claro que sí! ¡Ya vienen más adelante, mi compadre!